...entre un paciente y un residente del hospital de San Lorenzo, el hospital de calle y al parecer el hombre reaccionó fuscado por la falta de atención, había esperado mucho ya comenzaban las discusiones, los ánimos exacerbados y finalmente se produce este episodio bochornoso, violento, que no debía darse o no debería darse en un centro asistencial Vamos a escuchar el video y después seguimos comentando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente es lamentable el hecho que se producía en el hospital de calle y San Lorenzo nada justifica la violencia, ni mucho menos reaccionar contra la gente que está asistiendo imagínate lesionar a un doctor y que este deje de prestar atención médica Claro No solo por eso, sino... La ciudadanía es la que pierde Cuando te estás reclamando que no te atienden y le pegas otra vez al que te está atendiendo tenés la posibilidad de quedarte sin esa persona que está... Pero tenés un médico caído otra vez Tenés un médico caído Porque mirando así pensé que era el IPS sin Gaby realmente y después caído en cuenta de que no es y que es el hospital de calle y San Lorenzo